Karim Benzema vivió su último acto como jugador del Real Madrid. El delantero se despidió del equipo de sus amores con un emotivo discurso donde agradeció al Real Madrid, a su presidente y a sus compañeros de equipo. Como no podía ser de otra manera, Benzema dejó claro su madridismo, asegurando que será imposible olvidarse del Madrid y que es el mejor equipo del mundo. Su adiós lo hizo con las mismas palabras que las dijo cuando fichó por el Madrid y fue presentado en el Bernabéu. No hay más. Y como he dicho el primer día que estaba aquí, uno, dos, tres, a la Madrid. Le voy a decir otra vez, uno, dos, tres, a la Madrid. Después de los discursos de despedida, Benzema posó junto al presidente, a su ya ex técnico Carlo Ancelotti y por supuesto sus compañeros de vestuario. Así ha sido el último adiós de Karim Benzema, posando con todos los trofeos que alcanzó con el Real Madrid y posando con el balón de oro que logró en la temporada pasada. Oficialmente la leyenda del Real Madrid ya es un ex jugador merengue.